Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Wanda y este es mi canal, Out of the Pucks. Si es tu primera vez que me estás viendo, mi propósito es mostrarte cajitas mensuales de cosméticos para que tengas una idea que vienen en las cajitas, por si alguna vez has pensado suscribirte a una, tengas una mejor idea de cuál es la mejor, la que te conviene. Este mes tengo la cajita de The Boxy Charm, pero antes de eso quiero decirte a todas las que están viéndome antes, recuerden que hoy voy a hacer la rifa, sé que había dicho que era unos días atrás, pero con todo lo que está pasando, hoy ya voy a hacer la rifa y voy a escoger la que se va a llevar la cajita de Kinder del mes de marzo. Así que estén pendientes y miren el video hasta el final. Si es tu primera vez, te invito a que le des like a mi video, te suscribas y que me dejes un comentario abajito. La cajita de hoy que les voy a hablar se llama Boxy Charm. Boxy Charm tiene tres cajitas, está la básica, está la premium y está la Loss. La cajita normal vale $25. Para poder tener las otras dos cajitas tienes que tener la básica que son $25. Cuando te suscribes a la cajita básica, ellos te hacen un regalo y puedes escoger entre productos. Tienen diferentes productos cada mes, cada vez que te vas a suscribir. En mi caso, ellos me preguntaron y yo escogí una paleta y me la enviaron y también te la voy a enseñar. Las cajitas son las siguientes. Son la base, la básica que es $25. Si quieres la premium, que mensualmente tienes que pagar $35 extra de los $25. O sea, te cobran los $25, te mandan tu cajita, la básica. Y si quieres la premium, hay una waiting list también. Tienes que apuntarte una listita, tienes que esperar que te avisen y te digan, sí, te vamos a mandar la cajita. Entonces te hacen la deducción de tu cuenta. Y son $35. Ahí tienes más artículos y es un poquito más grande. No sé si vieron un video de los que tengo yo, que está los productos de Rihanna, Fenty Beauty. Esa era una cajita premium. Después viene la looks. La looks son cada tres meses. Vienen marzo, junio, septiembre y diciembre. Y por esa cajita, también tienes que pasar por una waiting list. Y cuando te la prueban, te descuentan $24.95. Viene de 7 a 8 productos normales, regulares, tamaño regular. Así que la que tengo hoy es la looks que ya me llegó del mes de marzo. Y se las voy a mostrar ahora. Pero primero les quiero mostrar el regalo. Cuando me suscribí, me preguntaron qué querían. Y yo escogí que me mandaran una paleta. Y me la mandaron antes que la cajita. Así que esta es la paleta de sombras. Y quería enseñarles. Vino la cajita. Miren qué bonita. Ace Beauty, Scarlet Dust. Y los colores. Miren qué bonitos son los colores. Que llegaron en la paleta. Esa es la... La de mis regalos. La paleta de regalos. ¿Ok? Solamente por haberme suscrito a las cajitas, me mandaron esta paletita que está aquí. Esa es aparte de lo que viene en la cajita. La cajita de Boxy Sharm. Es así. Siempre son el mismo color. Lo que varía son los tamaños. La base, que es la básica, es un poquito más pequeña porque son menos productos. Porque es la básica. Depende de lo que tú pidas, la cajita es más grande. Esta es más altita, más ancha. La premium es un poquito más ancha, pero más cuadradita. ¿Ok? Así que vamos a ver lo que hay en la cajita. Como ven, la cajita siempre viene con su hashtag Boxy Sharm. Y para que hagas tu tag cuando pones el video y siempre te dice si es la premium, la lux o cuál es. Viene con su tarjetita y viene con todos los productos. Ya puedes ver la cantidad de productos que trajo, que viene en esta cajita. Y los precios y todo. La información. Entonces, vamos a ver. Vino bien cubierta. Y lo primero que me enseña es... El primer regalo que me incluyeron aquí es una palette de sombras con la misma marca de la cajita. Boxy Sharm. Son bien bonitos los detalles que tienen ellos con las paletas y todas esas cosas. Así que aquí pueden ver la paleta que me enviaron. Esta vez. Miren qué lindos los colores. Muy bonitos los colores. Este me gusta mucho. Vamos a ver la pigmentación que tiene. Miren qué lindo. Muy bonito. Así que este azulito me gusta. Me llama la atención. Wow. Miren la pigmentación que tiene estos colores. Qué bonito. Así que este es el primer regalito que me pusieron. No el primer regalito, sino lo que viene incluido en la caja. Y esta paleta de sombras solamente... La paleta cuesta $35 dólares. La cajita, como les dije, yo pagué $24.99 y ya con esto tengo el valor de la cajita. Esta cuesta $35 dólares. Me adicto el papelito aquí. Y lo que me enviaron también acá... Esto está bien de moda últimamente. Se llaman Sol de Janeiro. Y son cremitas a base de coco. Este es Coco Cabana Cream. Y este es Brazilian Bon Bon Cream. Los olores son bien, bien ricos. Yo he visto... Miren la consistencia que tiene. Yo he visto varios anuncios sobre esto. Y el olor es riquísimo. Y da una protección de hasta 72 horas. Eso es lo que dicen en la descripción del producto. Yo el mes pasado hice una orden en Sephora. Y como regalo de cumpleaños, pude escoger estos dos. Así que estos son mis segundos sets. Y estos dos valen $15 dólares. Pero son muy ricos. Este es un olor a coco. Quiero enseñarles cómo se ve por dentro. Es blanco. Es coco. Así que tenemos ya esas dos cositas. Esta es una de mis favoritas. Esta esponja. Y yo no sé si se acuerdan cuando abrimos la cajita de FabFitFun. Había una esponjita. Estas esponjas son divinas. Porque son para cuando no se bañen. La esponja tú la mojas bien. Y tiene mucho jabón. Ahora mismo es bien dura. Porque tiene tanto jabón que dura hasta más de 14 usadas. La puede usar más de 14 veces. Y el olor es riquísimo. Este es de fresas. Y es esfoliante. Y de buffer. La pueden usar como todo eso. Pero es riquísima. Yo tengo una en mi baño de la vez que me llego de FabFitFun. Y me encanta bañarme. Porque el olor que deja es increíble. Así que esta esponjita. Son 16 dólares. Solamente esta esponjita. Ok. Acá también. Me mandaron este de Becca. Esto es Becca Skin Love Glow 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 Stick. Es un stick de brillo. Vamos a sacarlo a ver. Ok. Y es un stick. Vamos a ver si. Si se puede ver el brillo. Si se puede ver. Me puse la crema y ahora es mucho brillo. Pero es un stick que viene también. Y este stick. Tiene un valor de 25 dólares. Es de Becca. No sé si han escuchado de los productos de esa línea. Así que aquí tenemos ese. Me mandaron también un gel liner. Lipstick. Vamos a ver el colorcito que tiene. Vamos a ver si lo puedo probar aquí. Miren el colorcito. Este gel liner. Tiene un valor solamente de 21 dólares. Ok. Es de Appeal. So 21 dólares solamente este liner para los labios. Me enviaron un lipstick de NARS. Si ustedes saben estos lipsticks son muy famosos y son muy muy buenos. Vamos a ver el color. Miren que linda es el envase donde viene el lipstick. Vamos a ver el colorcito que tiene. Y miren como ellos coordinaron el liner con el color también del lipstick. Vamos a ver. Wow. Miren que color tan bonito. Este lipstick, como ustedes saben, esta marca es muy buena. Son 25 dólares que cuesta este lipstick. Ya ustedes pueden ver y pueden tener una idea del valor que llevamos hasta ahora en esta cajita. Y todavía lo que me falta aquí es lo más valioso que hay en la cajita. Así que deja que les muestre. Esta vez ellos enviaron. Esto es un Curly Iron Mini. Y perfecta para viajes. Miren que cosa tan cute, tan linda, tan chiquitita. Esto coge hasta, tiene una temperatura hasta 375. Y es perfecta si no queremos tener esos Curly Iron tan grandes que ocupan tanto espacio. Así que esto está incluido en esta cajita. Aquí la tienen. El nombre. Este es cerámica. Y esta Curly Iron tiene un valor de 50 dólares. Vayan haciendo números. 50 dólares. Y algo que yo deseaba tanto, porque lo he visto tanto y tanto en Facebook, Instagram. Y nosotros estaba buscando y vi que en Facebook hay una compañía que lo está vendiendo por 149 dólares. Y yo dije, wow. Y en Instagram hay otra compañía. Aquí está. Esta maquinita es la PMD Beauty. Y es una Smart Facial Cleaning Device. ¿Ok? Esta maquinita tiene un valor de 100 dólares. Esta ahora es como el último grito de la moda para usarlo para si quieres limpiar tu cutis. Es electrónica. Esta maquinita viene con baterías incluidas. Ahí está su batería. Y esto tiene su base y todo. ¿Ve cómo está la basecita aquí? Con esta maquinita lo que hace es vibraciones y te ayuda a limpiar tu cutis. Tiene hasta 7000 vibraciones por minuto. Y lo que te ayuda es limpiar todos los poros de tu cara. A la misma vez te da masaje y te ayuda con todo lo que es la piel y todas esas cositas. Así que esta cosita que está bien aquí cuesta 99 dólares. Y esto fue todo lo que trajo la cajita Luxe por 25 dólares. 24.99. Miran todo lo que me trajo este mes esta cajita. Díganme si no es una cajita que vale la pena tenerla. Es súper buena. Ahora la Premium. Vamos a ver lo que trae. La Premium también más o menos los mismos productos. Son 6 más o menos 6 productos grandes. 7 productos. Así que para que tengan una idea. Yo sé que ya habéis hecho otro video diciendo que tengo una cajita que me gustaba mucho. Pero no. Definitivamente. Esta es mi favorita ahora. Así que la Boxychamps la recomiendo 100%. Porque si vale la pena con todos estos productos que trae. El valor es más de 200 dólares. Mucho más de 200 dólares. Así que espero que les guste mucho. Y ahora vamos a la rifa de la cajita. Y ahora vamos al sorteo de la cajita de Kinder Beauty Box. Como recordarán. Y si no estabas aquí y no viste mi video anterior. De esta cajita te voy a dar un pequeño resumen de lo que pasó. Esta es mi cajita de Kinder Beauty Box. Me la envían mensual. Son productos orgánicos. Libre de químicos. Y el mes pasado se equivocaron y me mandaron dos cajitas. Entonces dije. Que mejor que sortearla entre las personas que me sigan. Y dije. Me tienes que seguir. Dale like. Suscribirte a mi canal. Y dejarme una notita abajo. Así que si seguiste los pasos. Tu nombre está aquí. Tengo la lista de los nombres. Pero primero les voy a enseñar la cajita. Para que tengan una idea de lo que traía. Esta es la cajita del mes de marzo. De Kinder Beauty Box. Y aquí están todos los productos que vienen adentro. Como les dije. Son productos orgánicos. Libre de químicos. Y son muy ricos. Son muy buenos. De verdad que la calidad es muy buena. Trae los precios. Todo. Y está incluido en la cajita. Los códigos de cada producto. Por si te deseas a comprarlo. Después de los pruebes. Le puedes poner el código. Y te pueden dar de un 15 a un 20% los productos. Aquí están todas las cositas que les enseñé cuando mostré la cajita. Viene la mascarilla. De kale, espinaca, brócoli y manzana. El limpiador. Este yo lo uso diario. Noche y día. Es muy rico. Es muy suave. Y no tiene olor. Hay una gota de aceite. Que también la uso después que me lavo la cara. Antes de dormir durante la mañana. Y un mist que viene acá. ¿Ok? Así que si eres más afortunada. Afortunado. Y te lo ganas. Me voy a estar en mente. Comunicas conmigo. Me estaré comunicando. Yo contigo. Si no. Para. Perdón. Hacerte llegar. Así que aquí está la bolsita. Tengo la bolsita. Pueden ver que está completamente vacía. Y aquí están los nombres de las personas. Que se me dejaron un mensaje. Así que voy a comenzar a poner todos los nombres adentro. Aquí está el primero. Aquí voy con el segundo. Mucha suerte a todos los que se anotaron. Y se suscribieron a mi canal. Gracias por el apoyo. Gracias por la confianza. Y por siempre seguirme. En esta locura que se me ha metido a mí ahora. De poner los videos en YouTube. Pero que más. La vida es corta. Hay que disfrutarlas. Y por qué no. Gracias a mi hijita Natalie. Que ella me ayuda siempre. Grabando. Ayudándome. En todas las grabaciones. Y en todas las cositas. Así que muchas gracias. Y nada. Les deseo mucha suerte a todos. Este es el último. Y vamos a ver. Mucha suerte. Espero que el que se lo gane lo disfrute. Y así voy a tratar de hacer más cositas así. De que sea que me llegue. Se los voy a enviar. Así que vamos a ver. La primera persona. Mucha suerte. Y él. Es Andrew L. Andrew L. Eres el ganador. De la cajita. Muchas felicidades. Así que por favor. Si ves este video. Antes que yo me comunique contigo. Por favor. Díame un mensaje. Para saber cómo te la puedo llegar. Aquí yo tenía personas de Nueva York. A una vez señoras de España. De Puerto Rico. De Perú. También me escribieron. Así que. Mucha suerte. Y espero que la disfrute. Gracias. Bye.